Muy buenas noches comunidad, el día de hoy les agradezco por acompañarnos en esta noche de relatos y leyendas del gato, sin más solo les pido que se suscriban a este canal, activen la campanita, dejen un comentario y un me gusta, y sin más, comenzamos. Esto que les contaré, le ocurrió a mi padre. Él desde hace muchos años se dedica a hacer lápidas para las tumbas de un cementerio aquí en el estado de Guanajuato. Él siempre acostumbraba a contarnos que algunas cosas extrañas e inexplicables llegaron a ocurrirle. Dentro de las labores que mi padre hacía, también se incluía el renovar lápidas que ya tenían mucho desgaste por el tiempo. Él les daba un retoque, las pulía, y así es que iban de regreso al panteón para ser colocadas en las tumbas. Y fue una ocasión que le llevaron una lápida para mantenimiento. Esta pertenecía a un hombre que había fallecido veinte años atrás. Al parecer fue muy querido por sus hijos aquel hombre. Aquella tarde describe mi padre que llegaron dos hombres de entre cuarenta y cuarenta y cinco años de edad. Y con ellos venía un hombre un tanto mayor, de poco más de sesenta. Mi padre los saludó y los recibió cálidamente. Y aquellos hombres eran muy amables, a excepción del más viejo. Aquel hombre estaba callado, ni siquiera respondió al saludo. Y mi padre dice que al ver a aquel hombre, algo no le daba buena espina de primera vista. Porque él comenzó a sentir un frío helado. Comenzó a sentir un extraño miedo también. Porque el aspecto de aquel hombre, cuando se acercó un poco más, era como el de un hombre enfermo. Tenía la piel pálida, el cabello muy reseco, aspecto cansado, y la mirada de un hombre triste. Aquellos hombres le informaron a mi padre, que la lápida le sería llevada al día siguiente. Mi papá hizo con aquellos hombres una breve charla. Y al darse la media vuelta a aquellos para marcharse, mi padre se distrajo un momento con la mirada. Y cuando regresó y vio a los hombres, ya dentro del vehículo, y listos para marcharse, se le estremeció la piel al darse cuenta, que aquel anciano que al inicio les acompañaba, ya no iba con ellos. Mi padre sintió que se le iba el aire del pecho. Y pese a que, él ya había tenido vivencias similares. Jamás había tenido tan de cerca a un fantasma. Y comprobó al día siguiente que, en efecto, se trataba de un espíritu del más allá, el que había estado presente junto a aquellos hombres. Pues cuando le llevaron la lápida para el mantenimiento, se le pidió a mi padre agregar a un marco metálico, donde se le colocaría una fotografía del difunto. La imagen de aquella fotografía coincidía completamente con el extraño personaje del hombre que se le había aparecido un día antes a mi padre, y que acompañaba a aquellos hombres. Sin duda el mundo tiene muchas cosas perturbadoras para mostrarnos, y muchos secretos que sólo podremos conocer el día de nuestra muerte. Es difícil creer en lo paranormal. Muchas veces reconozco que incluso me reí, o critiqué a varias personas cercanas por haber confesado ante mí, que en algún momento vieron a algún fantasma, o les pasó algo relacionado. Pero como todo en la vida, es que hasta el momento que lo vivimos en carne propia, comenzamos a creer y a respetar. Hace muchos años, cuando yo era muy pequeño, vivía con mis padres y mis hermanos, en una colonia muy pobre del estado de Zacatecas. Mi padre, debido a que no podía encontrar empleo que le permitiera mantenernos, tomó la decisión de irse de mojado, para trabajar en los Estados Unidos. Y para juntar el dinero con el que pagaría el coyote, tuvo que vender una vieja camioneta que teníamos, y pedir un poco de dinero prestado, con la promesa de pagarlo una vez que estuviera allá. En la casa teníamos mucho miedo porque él cruzaría caminando por el peligroso desierto de Arizona. Y como ustedes saben, muchas personas al año mueren de forma cruel por la deshidratación y el cansancio. Realmente no cualquiera logra atravesar. Recuerdo que el día de su partida, pasó la camioneta de un señor que venía de un rancho cercano. En la parte de atrás, ya llevaba a otros seis hombres. Aquel señor los llevaría hasta la frontera, donde los dejaría en manos del pollero. Mi madre y mis hermanos nos quedamos rezando muy tristes, preocupados sin saber si mi padre alguna vez volvería. Porque quienes son de acá, de México, y tienen parientes en Estados Unidos, saben bien que la mayoría de las veces, y por muchas razones, quien se va para Estados Unidos, ya no regresa a México. Fueron pasando los días, y no teníamos noticias de mi padre. Él nos había prometido que en cuanto lograra cruzar al otro lado, nos llamaría para que pudiéramos estar más tranquilos. Nosotros en la casa no teníamos teléfono, y eran tiempos que aún los celulares no eran de uso común como ahora. Razón por la cual, mi padre se contactaría llamando al número de Doña Juanita, la señora de la tienda. Mi madre, sin falta, todos los días, iba a buscar a Doña Juanita para preguntarle si mi padre ya había llamado. Pero las respuestas siempre fueron negativas. Ya habían pasado casi dos semanas de aquello, y seguíamos sin saber nada de mi padre. Pero una noche, recuerdo claramente, que era una madrugada helada. Yo no podía dormir, tenía miedo. La angustia por no saber nada de mi padre me invadía. Así que, decidí ir a dormir con mi mamá. Para un niño de ocho años, el cobijo del cariño maternal siempre es la mejor protección. Y mi madre me acostó en su cama, y me puso una cobija caliente, y me abrazó hasta que me quedé dormido. Momentos después, algo me despertó. Era el llanto de mi madre. Y yo rápido me senté y le pregunté que qué tenía. Ella me dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero no pasaron más de dos segundos cuando escuché muy claro cómo el llanto de un hombre provenía del baño. Recuerdo perfectamente escucharle llorar, porque era una manera de llorar idéntica a la de mi padre. Y mi madre me decía, ya duérmete, mi niño. Eso que se escucha no es tu padre. No sé qué sea, pero no es él. Mamá, pero quiero ir a ver. Yo le decía. Porque me invadía la ilusión de volverlo a ver una vez más. Pero mi madre me tomó del brazo y me pidió que me quedara, que no fuera. Yo era muy niño para comprender lo que estaba pasando. Y días después, supe que las lágrimas de mi madre aquella noche no eran de miedo, sino de tristeza. A los pocos días supimos por Doña Juanita que mi padre había muerto al intentar cruzar la frontera. Uno de los hombres que también había salido desde las cercanías, nos avisó que mi padre cayó desmayado en el infernal calor de aquel desierto. Desafortunadamente, nadie de los que iban caminando en aquel grupo de inmigrantes pudo ayudarlo, ya que no se les permite. Cruzar la frontera es un riesgo que cada quien conscientemente toma. Y no todos salen bien librados, tal y como a mi padre le pasó. Por eso es que aquella noche, mi padre, ya muerto, fue a despedirse de nosotros. Seguro que él, en el más allá, sentía la impotencia de que nadie nos avisara de que él ya estaba muerto. Por eso se manifestó para que ya no nos preocupáramos por él. Lamentablemente, nunca pudimos recuperar su cuerpo, y este terminó perdido en el olvido y en el silencio del desierto, que año tras año termina devorando las esperanzas de salir adelante de muchas familias mexicanas. Ahora lo recordamos con amor, porque él dio su vida para sacarnos de la pobreza. Eso nos dio fuerza para luchar y salir adelante y unirnos mucho más como familia. Con esto cerramos el episodio de esta noche. Si te han gustado las historias, recuerda dejar un me gusta antes de irte. También aprovecho para mandar saludos a Sandra y a su tía Reina Domínguez que les encantan las historias de terror, y nos escuchan desde el estado de Guanajuato. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.